Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Este vídeo es un poco para explicaros Además que os traigo un juego nuevo Es para explicaros a ver que está pasando con mi canal Ya habéis visto que no he subido vídeos En los últimos dos días Y por no deciros que llevo Unas dos semanas sin grabar Aunque habéis visto vídeos, pero ya tenía grabados Y bueno, voy a empezar con el juego Explicando un poco el juego, lo que es Empezamos un nuevo juego, tengo un poquito empezado Este es un juego indie de PC que le han dado El mejor juego de PC del año Por algo sea, pues os quiero traer Al canal, y por qué un juego indie Porque bueno, ya sabéis Los rollos que se han montado con las empresas Se supone que ahora solo se podrá subir Juegos indie sin que te salte copyright Tal, tal, pues bueno, aprovecho para traer Este juego que han hablado muy bien De este juego, si voy a Si, atrás, comenzar Os traeré un poquito la historia Si os engancha, muy bien Si no, pues nada Bueno, no subí Como subí antes vídeos Eso segurísimo, porque Que, no sé, la verdad que me ha desanimado Bastante esto de Bueno, hola Si Yo tengo 1400 vídeos Y, no sé Te puedes saltar con 3 strikes Y ya te cierran el canal O sea, tengo una probabilidad Increíble de que me cierren el canal Y no sé Bueno, espera, os dejo Hola mamá Eh, bueno, conseguí mi ticket para volver a Europa Joder, es que va una leche de copón Yo pararía el vídeo para que leyeses Porque va una leche increíble Yo de mientras os comento, ¿vale? Eh, sin más Hay una tía que va a casa Y no se encuentra nadie O sea, no hay nadie en casa Ese es, bueno, es el resumen del principio, ¿vale? Y yo solo, sin más He entrado en la casa Y nada más O sea, no he hecho nada más Con lo que Yo también estoy expectante De cómo sea el juego La verdad que dicen Que tiene una historia increíble Con lo que Eso me encanta Y veremos cómo está desarrollado la historia, ¿no? Y bueno, a lo que venía antes Mira, fijaros Aquí estamos A ver Aquí tenemos Podemos examinar todo lo que hay en el entorno Y eso me encanta O sea, me encanta Caitlyn Gembrian Portland 270 Junio 6 O sea, 6 de junio de 1995 Pues esta sea la bolsa mía, digo yo, ¿no? Esta es nuestra casa Y bueno, aquí vemos notas Solo he estado en esta habitación Con lo que no he hecho nada más, ¿vale? Os enseño lo que vi en esta habitación Kate, perdón por no poder estar ahí Eh, para verte Pero es imposible Por favor, no resuelvas todo No revuelvas todo Intentando encontrar Donde estoy No quiero que nadie lo sepa No vamos a ver otra vez algún día No vamos a ver Es que fíjate lo que está diciendo, ¿eh? No te preocupes Te amo, Sam O sea Ya hay Ya hay pistas de que algo Algo raro ha pasado ahí, ¿eh? Y bueno, abrimos esta puerta Y encontramos aquí un patito de Navidad Mira, fijaros Se puede examinar el patito Ah, sí, aquí, mira Si vamos a la luz En el culo puedes ver Eh Ahí ves Cuesta 5,99 O sea, 6 dólares el patito este Y bueno, ya Vamos a dejar ahí el patito Y cogemos la llave Joder, por cierto que la llave Ah Tengo que cambiar la resolución A ver, presiona Mirar inventario Para mirar los contenidos ¿Y cuál es mirar inventario? Uy, esto es para acercar A ver Pues es que no sé Que botones mira de inventario Esto es para agacharse también Espera un momento Opciones Controles No Aquí Interacto de Zoom World Leg Zoom View J J J M Mapa A ver Vale, aquí está Diarios Ítems Vale, pues este es Caitlyn Vale Se vemos nosotros Supongo Ostras, la tormenta, chaval Impresionante Tenemos la llave Y tenemos esto Que es el pasaporte Supongo Vale Pues lo que os venía diciendo Que ya no tengo muchas ganas De hacer nada Porque Hostias No sea de terror esto, ¿no? Porque yo no vengo a Que me pegue ningún susto, ¿eh? Yo vengo a vivir una historia A ver Uh Bueno, pues nada Que se me ha acabado un poco La ilusión ya por esto Por Por todo esto Ya sabéis Y bueno Es que yo no voy a No voy a estar subiendo vídeos Expectante De que al día siguiente A ver si tengo la El canal todavía abierto A ver 50 competencias Con premios Hasta ahora Críticas La página en blanco Como los 20 mejores Vale Por cierto Tengo en español esto Porque he bajado Una traducción Y bueno Se agradece la traducción Porque este juego Sin Sin traducción Pues ya Ya me dirías tú Pues nada Sin más No es A ver No hay nada aquí Hay que tirar la cadena Siempre Vale Y eso Sin más Que si veo que Me gusta mucho Esta serie Yo encantado de seguirla Yo voy a jugar Si o si A esta serie Así que Bueno Vosotros decidiréis ¿No? A ver También deciros Que llevo muchísimo Sin jugar O sea Estoy con las prácticas Hasta arriba Hasta arriba Y es que llevo Muchísimo sin jugar Y no es normal en mí Ni una sola partida Gole He metido ahí dentro A ver Vamos a cerrar el jacón No se puede cerrar A ver Vamos a meter bien esto Vamos a tirar ahí Oh Que artista soy chaval Vale Eh Vamos a hacer esto ¿Qué es esto? Sobre los Sobre los Alpes La que no tiene Joder Ah Fuera Ahí te dejo Aquí no hay Eh Ah vale Que aquí está la luz Mira, mira, mira Mira Aquí tenemos algo Servicio Forestal Del Condado De Kaelma Yenich Grembiard Vale Entonces Esta tía Se da la madre Digo yo Y es esto Es policía de Forestal Joder La tormenta Dios Como suena Pero O sea Esto no sea de miedo ¿No? Porque es que estoy Tiene todo rasgo De ser un juego de miedo Tío Bueno Pero lo voy a dejar aquí Eh Simplemente quería explicaros eso Ya sé que es un vídeo corto Pero ya Como digo No tengo ya Muchas ganas de subir Si veo mucha Aceptación Pues Sin duda Que Que subiré Porque bueno Es que al final Vosotros son los que Me animáis a subir vídeos Y Si veo que Vosotros habéis perdido la pasión Yo pierdo la pasión Pues Todo Ya no hay pasión Por ningún lado ¿No? Pues eso Sin más Os he traído este juego Que han hablado muy bien de él Si os gusta Subiré todo Es historia pura Con lo que Si subo Subiré todo el juego Y nada La serie Uncharted No sé que voy a hacer Porque No sé Uncharted Sé que Tiene muchas cinemáticas Tiene muchas bandas sonoras Y eso Todo se está Se está dando duro Aquí en eso Del copyright Eh Joder Con la tormenta Iba a subir Iba a subir Guacamelee Que era un juego Gratuito No Gratuito No Que está en el Playstation Plus Gratuito Un juego que me encantó Lo saqué en platino Me metí mis horas Iba a traer aquí Unas animaciones 2D Bastante bonitas Y Pero bueno Al final no traje por todo esto Porque es que no sé Ya se me ha quitado las ganas Y como digo Si Si estáis animados Comentáis y tal Pues traeré más a menudo Esta serie Y También Minecraft Y Nada Sin más Vale Eh Si os ha gustado Un like y un favoritos Eh Y nada Nos vemos en la siguiente ¿No? Espero que haya una siguiente vez ¿Vale? Pues nada Un saludo Adiós